¡Mamboquí! ¡Paparra! Tell the boys and girls, dile a los niños de dónde tú eres. Where are you from? I'm from Colombia. ¿Colombia? And what music do they play in Colombia? ¿Qué música hacen en Colombia, hermano? Nosotros tocamos cumbia. ¡Cumbia! And how does the cumbia go? ¿Cómo hace la cumbia? Este se llama el llamador. Llamador, the caller. Y? El alegre. El alegre, the happy one. So let's do it, the caller and the happy one. Hacer una cumbia. ¿Cómo es el ritmo? Show me. Muy fácil, muy fácil. Easy. Y con la cumbia vamos todos a besar. Cumbia! 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 Once upon a time, Papa and DJ had a farm. 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 A-E-O-U. A-E-I-O-U. And on our farm we had some chicks. En nuestra granja teníamos patos. A-E-O-U. Cumbia! 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 Una granja, A-E-I-O-U A-E-I-O-U And on our farm we had some ducks Que en nuestra granja teníamos patos A-E-I-O-U A-E-I-O-U With a crack crack here and a crack crack there Con un crack por acá y un crack por allá Near crack, there, crack everywhere Crack crack, si acá acá no le quieran guapa A fan DJ had a farm Papá y DJ quieran una granja, A-E-I-O-U A-E-I-O-U And on our farm we had some veggies Que en nuestra granja teníamos pejedoles A-E-I-O-U A-E-I-O-U With a yum yum ear and a mussel there Por acá y un culo por allá Healthy ear and healthy there Sano por acá y sano por allá Healthy sanos everywhere Papá y DJ had a farm A-E-I-O-U A-E-I-O-U So, Papá Rab and DJ had a farm And because they ate their vegetables They lived happily ever after E-I-I-I-O Así que Papá Rab y DJ tenían una granja Y ya que comían todos sus vegetales Vivieron felices por siempre E-I-I-I-O E-I-I-I-O A-E-I-O-U A-E-I-O-U E-I-I-O-U Hey, Emily What have you got there, girl? Look at this A mirror Un espejo Sí, claro Qué chévere Un espejito bonito What for? ¿Para qué lo tienes? Mira para allá Well, it's to remind us To always keep a good image of ourselves Claro, mira Para recordarnos Que siempre debemos mantener Una buena imagen De nosotros mismos Así que Tú estás hablando De self-esteem, right? Exacto Ay, la auto-estima De lo que se está hablando aquí Así que That's our dancer-size That's our dancer-size En bailesicio de Self-esteem Auto-estima Self-esteem Auto-estima Value yourself Por who you are Por who you are Value yourself Valórate Valórate Por quien tú eres Por quien tú eres Valórate Value yourself Valórate Por quien tú eres Lo como luz Y lo que tienes Mucho ojo Publicidad Tu músculo Seña es tenta Si todos fuéramos igual El mundo no tendría sal Habilidad Inigualidad Es lo que hay que celebrar Imagine if we'd be the same The world would be So very great You need this inability It's my duty To celebrate Si todos fuéramos igual El mundo no tendría sal Value yourself Por who you are Por who you are Value yourself Valórate Valórate Porque tú eres Porque tú eres Valórate Value yourself Value yourself For who you are Not for your looks Or what you have Be careful With those media ads That tell you Sin and buff It's bad Imagine if we'd be the same The world would be So very plain Uniqueness and ability Is what you need To celebrate Si todos fuéramos igual El mundo no tendría sal Habilidad Individualidad Es lo que hay que celebrar Imagine if we'd be the same The world would be So very plain Value yourself Por who you are Por who you are Value yourself Valórate Valórate Porque tú eres Porque tú eres Valórate Value yourself Por who you are Porque tú eres Value yourself For who you are Por who you are Value yourself Valórate Valórate Porque tú eres Porque tú eres Valórate Value yourself Value yourself Valórate 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 Valórate